¡Hola Anilovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el video se va a tratar de un tutorial de cómo hacer tu marca de agua. Este video me lo han pedido varias gente, entonces aquí se los traigo. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y buscar Daphon. Vamos a meternos a links que nos salga y vamos a buscar una fuente que se llama Mutiara. La vamos a descargar y después vamos a ir a CatCut. Nos vamos a CatCut y vamos a poner una foto de pantalla verde. Vas a poner el nombre de tu canal o el título que quieras poner. Pones la fuente que quieras y ahora nos vamos a ir la sombra y vamos a poner opacidad 100 y desenfocar 0. Nos vamos a trazo y le vamos a poner un poquito de trazo. Ahora agregamos otro título pero con letra más pequeña. Que tenga tu arroba. Nos vamos a Pinterest y buscamos emojis de pantalla verde y escoge los que más te gusten. Y lo descargas. Y lo descargas. Te vas otra vez a CatCut. CatCut. Te vas a superposición y los agregas y los acomodas a tu gusto. Y listo, lo descargas tu marca de agua y ya está lista. Bueno Dani lo ves esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Chao. Chau. 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 Chau.